Muy buenas o amantes de lo absurdo y en este caso amantes de los roedores y los animales en general haciendo una serie de proyectos así low cost que voy a dejar por aquí arriba por si los queréis ver también para hacer escenografía medieval con una serie de moldes estuve pensando si podía también decorar lo que es el terrario gigantesco que tengo para mi hámster ruso y la verdad que tras un par de experimentos bueno no sabéis lo bien que me ha quedado y por eso traigo un vídeo aquí mismo pero antes de meternos en el proceso en sí quiero hacer un pequeño disclaimer una pequeña advertencia de lo que supone tener un hámster en casa para que no os lancéis a adoptar o comprar un hamster cito sin saber bien los pros y contras que tiene tener esta mascota a ver os voy a enseñar el terrario y os hago el disclaimer oficial está al lado de lo que es el árbol del gato y como también tengo un gato he tenido que ponerle estas rejas improvisadas así con bridas para evitar que por la noche porque claro el hámster tiene que respirar y por la noche pues no sé si el gato pues ya sabemos qué puede hacer los hámster necesitan muchísimo sustrato más de 20 centímetros esto va hacia abajo para que puedan hacer sus túneles y mi hámster que es femenina hace una cantidad de túneles locos también he pillado unos túneles ahí y bueno básicamente lo que quería decir así como disclaimer oficial es que esto que es un terrario completamente vacío es lo que se ve el 90 por ciento del tiempo o sea que es poco por decir así poco divertido los hámsters necesitan un huevo de espacio no son un juguete que es el disclaimer oficial y una cosa curiosa de los hámsters es que van al baño siempre en el mismo sitio porque son súper limpios otra cosa es que tú los tengas en estas cajas diminutas con las que te las suelen vender que es una verdadera monstruosidad y mi hámster va al baño siempre ahí ese es como su letrina oficial y tengo puesto ahí una serie de como de arena con un poco también de sustrato y lo que hago es lo voy limpiando y ella está encantada también le pongo como estas cuestiones no voy a hacer lo que es publicidad pero bueno es deciros que tener un hámster es una de las cosas como más mira por aquí aparece aparece mi gato que se coloca ahí muchísimas veces le gusta le gusta mirar como a la comida entre comillas a través de las rejas pero es básicamente una cuestión completa y absolutamente contemplativa o sea no va a saber nada yo no debería haberle puesto estas botellas de que hacen clac 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 de tubo los youtubers por así decirlo de hámsters se lo ponen en en chupito y se van cambiando a diario pero a mí me ayuda cuando oigo que hace clac 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 saber que sigue bien y sigue viva porque si no no escucharía nada lo de que los hámster hace mucho ruido por las noches y tanto cuántos es porque no tienen ruedas silenciosas yo me había una rueda de madera y no hace nada de ruido o sea que son toda una serie de mitos también tengo ahí unas piedras para que pueda rascar lo que son los dientes y ella misma se organiza el espacio yo se lo voy limpiando yo sé que tiene por ahí un túnel y el túnel llega hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo he puesto todo me lo he hecho con cajas de madera compradas en el proveedor asiático pero deciros básicamente eso que el disclaimer es que es uno de los animales más complicados por así decirlo que puedas llegar a tener no como este hermoso que está aquí todo el día hay que quererte hay que quererle muchos tiene seis meses citos estaba muy joven y todo lo que he hecho que os voy a enseñar en este vídeo ahora ha sido como para tener lo que es el terrario el enclosure como dicen los ingleses como más bonito pero ya lo he probado he estado como seis meses con lo que es el castillito y no ha pasado absolutamente nada porque claro imagínate que lo hago y se muere a la semana entonces no podía estas cuestiones mira en cuanto me acerco a algo le encanta y sobre todo hecho que esto aguanta bien el peso todavía estás muy muy pequeñín y pesa simplemente lo que son dos kilos te voy a quitar de medio para que se vea más y esto es básicamente el disclaimer que quería hacer que es que no os lancéis porque a mí por ejemplo ya por contaros mínimamente la historia a esta hamster que luego la vais a ver tengo ahí los planos finales y tanto me ha costado bastante socializarla y sobre todo bastante domesticarla porque por ejemplo mordía súper mal ahora se deja coger se deja todo pero claro tengo que apartar al gato tengo que crear todas estas cuestiones si queréis que haga un vídeo sobre rutina de animales cosa súper absurda pero este canal se llama la absurdeta yo os la hago pero bueno empezamos con el vídeo bueno hecha la advertencia ya nos ponemos en faena para este proyecto utilizado esta terracota de secado al aire porque luego no vas a querer meter todo el castillito dentro del horno porque es una faena y he hecho varias pruebas así para ver qué tal salía la textura y a ver fantástico fantástico no va a quedar ahí un detalle increíble porque los moldes es lo que tiene que si lo utilizas con una resina pues te queda increíble pero se desmolda oye bastante bien pero bueno claro hay que utilizar guantes porque esto mancha bastante en mis pruebas he ido probando ahí hacer como todo tipo de piezas que si columnas que si más como hay arquestantes bla 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 y la verdad es que a veces en el desmoldado se rompe pero esto también me pasaba con la resina pero bueno a ver es evidente que luego lo puedes poner así con un poquito de agua y se pega las pruebas salieron bastante bien así que me lancé directamente a ver pues eso como podía hacer un proyecto como mucho más gordo y la verdad que lo que son los suelos y las paredes bueno un éxito alucinante es verdad que como los bordes quedan un poco así mondonguito pequeño pero a ver para estar utilizando terracota y metiéndola así como bastante a lo bestia este suelo pues vamos ha quedado estupendo evidentemente un lado queda liso pero el lado con textura muy bien y luego me dediqué también a hacer una serie de pruebas ya para irritar el rizo de poder hacer que si ventanas y tal pero claro si se desmolda mal con resina pues no te quiero contar con terracota pero igualmente al final con un poquito de agüilla y un poco de maña la cuestión ha funcionado bastante bien que os lo enseñaré en los resultados la base de todo el proyecto es una caja que pillé en el proveedor asiático a la que le corté una puertecita y vi que el hámster o la hamster esa no sé cómo se dice era muy feliz metiéndose y saliendo así que cogí lo que es esta maravillosa arcilla y me lancé a ver qué tal podía texturizar lo que es la parte de afuera del proyecto advertidos que cuando trabajas con terracota vas a necesitar primero mucho producto y segundo mancha bastante porque vas a tener que como aplastar el producto mojar con agua aplastar el producto mojar con agua y la verdad es que monté una bastante graciosa en lo que es mi mesa de trabajo pero esto es tan sencillo como ir rellenando lo que es el hueco podría haber cogido una caja sin tanto huequillo pero bueno lo único que tuve que hacer fue rellenar la parte de arriba a base de mojar poner terracota mojar por terracota y aquí utilizo un rodillito pero vamos que podéis hacerlo directamente con la fuerza de las manos pero el rodillito la verdad que ayudó bastante si la cosa fue bastante liosa y os lo digo pero a base de meterle producto a llenar meterle el producto a llenar al final tuve una cosa que más o menos pues me parecía bastante plana por así decirlo aquí me puse a hacer una serie de experimentos porque le quería dar como más o menos textura y probé a meterle un rollo texturizante y la verdad es que funcionó bastante bien pero tenía un montón de piezas y así luego como que fui como recargando lo que es el proyecto una vez allanada a la parte de arriba pues tuve que seguir con los laterales y aquí utilicé una cantidad de producto bastante loca pero igualmente es que es sencillísimo es mojas el tocón gigantesco lo vas aplastando mojas aplastas mojas aplastas empecé con el rodillo y luego vi ahí que como que se pegaba bastante insisto no es precisamente una cosa que vaya a ser limpia pero al final conseguía acabar todo lo que es el lateral entero a base de maña fuerza y seguir dándole dándole con el producto y bueno y al final después de un rato de darle así con agua y con las manos y poniendo producto y aplastando prendo producto aplastando pues tenía toda la pieza lo que es cubierta y no os preocupes porque se seque porque lo único que es le vas dando un poquito más de agua no vas a conseguir una superficie como muy sólida porque claro el material te va haciendo grumillos pero luego ya vais a ver que en el resultado final queda estupendo tras darle con un rodillo texturizante en lo que es todo lo que es la pared lateral para que parezca una una pared de piedra e ir pegando todas las piezas que me sobraban que si los suelos por aquí que si las piedras por allá tal no cuando a lo pegado todo con agua o sea no he puesto ningún pegamento y he calculado que el hámster pueda entrar porque claro el tema de bueno se meten por agujeros súper pequeños pero bueno el tema del pegamento es importante porque si va a roer al ser terracota pues no pasa absolutamente nada porque claro es como tierra o sea el hámster algún mordisquillo le puede pegar y no quieres que sea como acrílico una cosa que le pueda hacer daño pero siendo tierra todo perfecto y si me he equivocado bueno dejadmelo en los comentarios pero al menos mi hámster no lo ha mordido en ningún momento y roe otras cosas o sea que va todo estupendo y también deciros que tarda poquísimo en secar la verdad o sea que esto literalmente en un día cambia así de color se pone completamente seco y el peso está bastante bien y creo que los detalles ya así queda estupendo que hice yo yo fui un poco más allá y decidí pintarlo y ahí es una cuestión un pelín más o menos polémica os voy a enseñar aquí a la pobre ya encantada porque utilice lo que es un pincel seco básicamente de gris pero con una pintura especial para bebés o sea es una pintura casi comestible por si la hámster en este caso decidía empezar a meterle mordiscos locos eso me daba un poco de miedo imagínate que luego sabes se come el acrílico tiene base plomo tiene base lo que fuera y le pasa algo porque claro estás haciendo escenografía y con este gris así como un poco de a cholón se ve ahí como se está poniendo ciega pipas pero es que es lo que más le gusta del mundo con un pincel seco muy muy suave con un me compré un blanco y un negro hice yo mismo gris y luego también lo que hice fue pues dar un pincel seco muy suavecito y la verdad es que oye aquí la veis encantada no ha roído para nada lo que es la pieza y creo que el resultado ha quedado especialmente bonito venga como bonus voy a poner así alguna escena más de la hamster gozándose lo que es el castillito y como os dije vamos la puerta cabe perfecta y la verdad es que lleva ya seis meses en casa el castillito pensé si hacer más escenografía pero me pareció un poco recargar recargar todo muy mucho y luego no la veo o sea que prefiero prefiero poder ver que el animal está bien a crear una increíble estructura en plan el señor de los anillos pero el castillo ahora lo veo y me gusta y este es lo que os he dicho el terrario inmenso que tiene que es un terrario si no me equivoco de cuarenta y tantos litros que es como lo mínimo que tiene que tener un hamster y la verdad es que está teniendo una vida muy feliz con lo cual yo como observador y poca interacción porque en los hamsters estrés en estas cuestiones pero si queréis hago un vídeo sobre hamsters lo estoy disfrutando un montón y he traído este vídeo al canal porque realmente creo que que podía aportar está está completa fricada y mira vais a ver ahí cómo se va a la cama a sus túneles subterráneos y bueno es un vídeo diferente que quería traer al canal para mostraros cómo el hobby puede ampliarse a otras secciones así como en no tanto miniaturas sino que también puedes hacer cosas para tus animales domésticos o incluso con tus ojos y quería también enseñaros a la ratilla que también es que viven súper poco y le voy a echar mucho de menos mira y poniéndose ciega y si queréis vídeos de este estilo pues a lo mejor sigo subiendo con esto me despido un saludo y hasta otra